El balance es muy positivo porque era la décima edición y claro es un número especial. El festival concentró más películas en menos días, o sea, hemos pasado de 10 días de festival consecutivos a 6 días en un solo fin de semana y la verdad es que el balance es positivo porque, sobre todo después del festival, decirlo antes, cómo va a ser el festival es muy complicado, pero justo después cuando la gente, el público, cómo ha reaccionado con las películas, ver las reseñas, las críticas, los comentarios, resúmenes en los blogs o en los medios especializados, que comentan la alta calidad de las películas programadas, que eso es siempre realmente el núcleo del festival, pues si hay 35 películas y 18 de ellas en sección oficial, pues que tengan una buena acogida, que al público y a los acreditados les guste. Luego las actividades paralelas que se han organizado, pues también han ido muy bien, han complementado muy bien el festival y el hecho de hacer películas desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y algunos días, fin de semana, por ejemplo, hasta las 7 de la mañana, casi dar la vuelta al reloj, hemos comprobado que ha funcionado, que el público también, no solo ha habido público de Vic o de Barcelona, sino que ha venido gente de fuera también de la provincia y eso hace que el festival pueda crecer con un público casi más fiel. Pues se pondría alrededor de un notable, hay cosas que evidentemente se tienen que cambiar, pero siempre partimos desde la base de que somos un festival que está aún creciendo, de que tenemos un presupuesto muy bajo por el tipo de festival que es y por la estructura, la cantidad de películas que proyectamos, 35 películas, las condiciones que las proyectamos, el hecho de que todos los títulos a sección oficial, por ejemplo, son inéditos en España y todos pues tienen una, digamos, un filtro de calidad más que aceptable, pues todo eso hace que el festival, con el presupuesto que tiene, tenga una buena nota, ¿no? Pero evidentemente hay cosas que se pueden mejorar siempre y también trabajamos en eso, en que ya que el tiempo de crisis el festival ha crecido y ha conseguido más presupuesto dentro de ese presupuesto infimo que tenemos, pues esperamos seguir creciendo y seguir también consiguiendo el equilibrio que se ha conseguido también este año, de lo cual estábamos muy contentos, de producciones o de grandes producciones y después películas más, películas, más películas, como diría, más de cine club, películas más de festival, películas más cinéfilas y yo creo que ese equilibrio se ha conseguido y que el público le gusta, ¿no? Porque hay un público para superproducciones como The Last Tycoon, pero luego también hay un público que puede ver tal vez al hostage y yo creo que se ha conseguido ese equilibrio. Esto es una pregunta peliaguda, más que nada porque hay muchas que no hemos programado porque se han ido a otros festivales y entonces queda un poquito raro, ¿no? Si dices tal y tal y tal. Algunas de ellas se van a ver muy pronto en otro festival, o sea que tampoco, no es importante. Luego están otras por las que peleas, peleas y peleas y a la distribuidora no le da la gana dejártela porque no entra en sus planes y bueno, había una japonesa así de estas de serie B cañeras que nos gustaba mucho y al final, después de insistir, 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 pues se queda fuera. Tampoco la voy a decir porque posiblemente la acabemos poniendo el año que viene, o sea que todo se queda aquí. Bueno, creo que el más evidente y también bastante acertado es el de reducir días de festival, pero concentrar mucho más las sesiones. Antes no había sesiones, por ejemplo, a las 10 de la mañana, no había dos o tres maratones en el mismo festival. Entonces estábamos partidos en 10 días y por lo tanto había solo 3 o 4 sesiones cada día. Ahora había 5 o 6 o hasta 7 sesiones al día y eso hace también que mucha gente de fuera de la ciudad que quiera pasar los 3 días en el festival, pues le valga la pena. Porque puede haber 5 películas o 6 al día, como decíamos, y así se puede conectar un par de noches en vivo. Es una de las cosas y la segunda potenciar el equilibrio que comentábamos antes de buscar un cine muy comercial, películas muy grandes, también son más difíciles de conseguir y encontrar ese equilibrio con películas mucho más pequeñas. Sí, puede poner el mismo día una película como The Rocket, que es una gran película que ha ido a Berlín, y Mantera, que es los transformes filipinos, no, malasios. Es como ese equilibrio perfecto. O también eso, que hay películas de diferentes nacionalidades, buscar el equilibrio entre países. Siempre hay una película india o dos por el hecho de que hay una comunidad india muy importante en Vic, pero aparte la gente espera la noche de Bollywood como el gran fin de fiesta del festival, ¿no? Hong Kong es evidente que tiene que estar, tiene que estar Tailandia, China, Japón... Pero siempre cada año también incorporamos un país nuevo, y yo creo que también el hecho de que cada año haya un país que aún no conozcamos nada de su cine y que lo pongamos en el festival, en este caso, como decía Domingo The Rocket, la de Laos, y si no también, por ejemplo, La Noche Filipina. Era la primera vez en diez años que poníamos tres películas filipinas, y las de género fantástico, ¿no? Y la verdad que la aceptación fue muy positiva. Sí, a mí me ha gustado también mucho, no, está mal que lo diga, ¿no? Pero cómo se ha potenciado el tema de prensa, de blogs y tal, y haberlo vivido, que he estado como infiltrado ahí a pie de calle, y la verdad es que ver las ganas, la ilusión que pone la gente, y las crónicas que hacen, yo, ha habido momentos que me emocionaba y todo. Y otra cosa, que aparte del hecho que este año también es que hemos cobrado entradas en prácticamente todo, o casi todo, por primera vez, y que no se haya notado mucho, que el público lo haya aceptado, que realmente, bueno, es un festival y hay que pagar entrada, pues la verdad es que te llena como de orgullo, ¿no? O sea, que acepten estas cosas, que valoren el trabajo. Y la verdad es que eso, que la implantación del festival es muy evidente ya, es el único festival especializado totalmente en cine asiático que hay en España, y eso, aunque sea un festival, pues, que ha salido casi como un... así como una anécdota, una película y una cena, que ha ido creciendo, pues lo que nos hace es un poco querer que cada año el festival sea aún más profesional, que desde fuera, desde fuera siempre cuando hablo desde fuera, quiero decir desde fuera de la provincia o del curso de Cataluña, pues se vea el festival como un referente, y por lo tanto la gente quiera acudir, siga la programación, como este año, por ejemplo, que hace un mes que ha acabado el festival y aún sale en reseña, resúmenes, en revistas y blogs especializados, y eso la verdad es que hace que el festival tenga mucha más vida que los seis días de celebración o de proyección de películas, ¿no? Sí, sí, poder llegar a ese concepto de festival, de que la gente se pase un año esperándolo, yo creo que eso es muy bonito. Funcionaría. De hecho, cada año tenemos La Noche Golfa, que básicamente, a ver, ponemos dos, tres películas, que suelen durar una hora, y sí, es una versión condensada de este concepto. No sería extrañar que lo termináramos llevando a cabo toda la noche películas de este estilo, no sería nada raro, más que nada porque a la gente le gusta, hay una tradición de unos cuantos años y la gente encaja muy bien este tipo de gamberradas, Alien Violator es lo más bizarro que puedas ver. Hubo dos o tres personas que igual dijeron, pero esto, ¿qué cojones es? Pero yo creo que la gente lo aceptó y lo aplaudió y lo rió, que es de lo que se trata. O sea que no se descarta, no se descarta una maratón toda la noche con películas extremas y bizarras. Es complicado realmente quedarme con una sola de las películas. Yo tengo muchos títulos favoritos este año. Si acaso haría un top three así, en el que las tres estarían casi en la misma posición, que sería Lethal Hostage, que era un thriller de autor bastante sobrio. No era la típica película comercial de Hong Kong con sus peleas y tal, sino una gran película. Luego Iga, que era la gamberrada del sur de la India, una película con números musicales, con efectos especiales increíbles para ser una producción India que gustó muchísimo. Y luego The Last Tycoon, que era la superproducción de este año. Poder ver de nuevo a Cho Yun-Fat, otra vez pistola en mano, en una gran película de gánsters dirigida por un mito del cine de Hong Kong como es Won Jin, yo creo que eso era una de las gozadas de la programación de este año. Yo creo que la esencia, el espíritu del festival, que es casi o casi no, es totalmente la de la primera edición, que se proyectó solo una película, Shalom Soccer, Stephen Show con una cena cantonesa, se mantiene. O sea, el espíritu y la esencia creo que están ahí. Lo que pasa es que sí que ha ido creciendo muchísimo. Se ha pasado, de hecho, en diez años de una película 35. Pero sí que estamos cómodos con este formato. Lo que pasa es que nos gustaría abarcar más títulos, tener más posibilidades de proyección, incluso proyectar en dos salas a la vez, si hubiera suficiente público para tener esas sesiones. Lo que pasa es que también somos conscientes de que se hace en una ciudad que no es con los Barcelona, que eso pasa mucho. Cuando es Barcelona, pues parece que es mucho más fácil para generar un gran público y el hecho de que sea en Vic, pues tenemos mucho público, pero no sabemos si hacer un salto a mucha más programación sería bueno para el festival. Y de hecho también esa combinación entre cine, gastronomía, que se hace en las noches en un parque al aire libre con proyecciones de películas más comerciales y una cena del país de origen de la película, las actividades paralelas, la colaboración de muchas entidades y asociaciones sociales y de inmigrantes de la ciudad. Todo eso, si creciera mucho el festival, creo que a lo mejor se vería afectado. Así que de momento, yo creo que la fórmula y la estructura que hemos creado para esta décima edición es la que nos tiene que servir como punto de partida para las ediciones que vendrán. Pues, primero todo, que mantendremos la estructura y la composición de días, sesiones de este año. Unas sesiones matinales por la mañana, sesiones infantiles, una retrospectiva al mediodía, sesiones por la tarde en un cine con un equipo de mucha calidad, tanto en digital como en 35 milímetros, las sesiones por la noche en la basa. O sea, eso se mantendrá. Habrá un país invitado que conformará la sección retrospectiva, evidentemente, y estamos barajando ahora mismo dos. Yo creo que, sea cual sea de los dos, el público va a estar encantado porque tienen una filmografía muy, muy, muy potente y, de hecho, lo que queremos hacer en la retrospectiva es como hemos hecho con Taiwán, ¿no? Pasar películas comerciales, pero que no se han visto en nuestro país o que son muy poco conocidas en nuestro país. Luego se tienen que mejorar cosas, por ejemplo, la sesión de clausura y ya la queremos hacer al aire libre, que este año la decimos un domingo por la noche y en la sala de cine y los domingos por la noche son bastante malos para los festivales, digamos, y creemos que, ya que el sábado por la noche estaba lleno de rebosar en la base de los hermanos, que es donde se proyectó IGA, la película india, pues el sábado hacer la película de clausura. Y luego el domingo, estábamos hablando de ello aún, pero no está seguro, se harían proyectar dos o tres películas de las más votadas por el público, por la tarde, con una especie de maratón. Y así, digamos, que el festival acabaría, la sección oficial acabaría el sábado. Somos Domingo y Kim, Kim y Domingo, del Festival NITS de Cine Oriental, de Cine Asiático. Y un saludo enorme a los amigos de Terror Weekend. Otro saludo y nos vemos en las NITS.